Se va a traer otro Antigua de las que utilizaban los aztecas Es de cobre Y tambien mas este... Se las dejo o me las llevo Aquí mas arriba se encontraban una Una bala de 30-30 Ahí traes la bala Ahí traes la bala Voy para allá Voy para allá Aquí tambien mas este... Arriba ahi no se si lo puedan ver Otro de mis compañeros esta buscando tambien con detector Encontron una bala 30-30 No pues si Esto es lo que han este... Estado encontrando Por lo que podemos ver Esta ni siquiera esta percutida Mmm... Es marca... DWM Saben que significa esto? Bueno pues todos los que reconocen este tipo de... De marcas Saben que estas balas son... Son revolucionarias Sobre todo por el tipo de... De... Ojiva que tienen las balas este... De hoy en dia... Tienen una ojiva picuda Esta tiene una ojiva... Redondeada... Entonces es una bala de la... De la revolucion... Y esta exageradamente pesada... Las de hoy en dia no son tan... No son tan pesadas... No me encontraron esto... Supongo que es de... Es de escopeta verdad creo esto? Si... De una... Calibre... Dieciséis... Si es un... Una ojiva tambien de escopeta calibre... Dieciséis... Vamos a... Aquí arriba para ver donde las... Las encontraron ahorita estas cosas... Ojala eso no sea de humano... No verdad? No 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 es de vaca... Si es de vaca... Si es de vaca... Si es de vaca... Si es de vaca... Si... Tu te vas a hallaste hijo? Alli es nomas el casquillo... Y la del tiro... La otra delantera es la... Esta bien... Esta bien... Este es de... Este si es plomo... De un tiro... Si este es de... De un tiro de escopeta... Dieciséis... De las que usan para... Abrir puertas... Ese es reciente pero la... La bala como esta este... Curveada... Es este de la revolucion... Pues si... Las de ahorita son este... Son puntiagudas... Si si... No ahorita son diferentes... Si... Son puntiagudas... Eh... Ya abarrí todo eso... Eh... Ya... No... Aquí se ve que se murieron los... Los revolucionarios... De verdad? No... Miren... Donde se las... Este... Encontraron para trazar el... El camino? Es que se me puso... No... Si... 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 Facil... Ahí dio. Nada más de una vela, yo no puedo volver a ver. ¿Maldé? Nada más de una vela es el pago. Claro, y otras cositas, esto es un monedaje continuo. Pues, Miguel, no sé si la otra vez nos mandamos el mismo, o encontramos una moneda, pero antiguo, pero no se ve que está ni plata ni oro, pero no se le di a la... ¿Ya viste el cincelito de bronce? Ya, que ya estoy viendo. ¿Es de qué? Es de bronce. ¿Cuánto cuesta? En 15 de 15 se me darían esta cosa, ¿eh? ¿El cincelito? Era este dinero antiguo. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces era una... Era dinero, entonces... Sí, era dinero. Ahí va. Sí. Ahí. Ahí son. Además que no le hubieran rayado. Ajá. Si lo limpien, ya no. Sí, ya no. ¿Quieres que les dejan? No vale tanto. Va. Bueno, amigos de YouTube, vamos a... a seguir este... grabando. De mientras, pues estas son todas las cosas que hemos... encontrado. Imagínese en poco espacio. Cuánto no ha de haber. Si te muentes... Gracias por ver el video.